¿Cómo ha vivido lo que ha sido en las últimas horas la salida de Max Olivera, que era hoy en día uno de los referentes de la capital de los últimos encuentros? Sí, la verdad que ha sido una salida muy dura, nosotros no esperábamos que esté pasando una cosa de esta, pero bueno, ahora solo es decirle lo mejor y bueno, nosotros sí vamos adelante. El sábado jugás contra tu ex-equipo y jugás contra Pazos, por ejemplo, que era tu pareja de zaguero. ¿Qué significa para vos y qué referencias tenés de Fénix? Que me imagino que tenés muchísimas. Y también te pregunto si le pasaste algún datito al bolilla. Todavía con el bolilla me va a ser un dato, no tuvimos esa charla profunda, pero seguro que hoy la voy a tener. Pero después de referencia de Fénix, es un equipo muy duro, se defiende muy bien y... Y la verdad que sí, va a ser muy duro, no le va a encontrar muy fácil, pero nosotros vamos a manejar la pelota y encontrar esos huecos para que lo delantero haga lo que tienen que hacer, ¿no? Teniendo en cuenta que vienen de perder ante Liverpool en el primer partido, ¿es que es lo que te parece que hay que corregir para poder conseguir los tres puntos? Es para atrás, la verdad. Perdón. No, no, o sea, hicimos un excelente partido, ¿no? Tuvimos muchas chances y no las pudimos completar, pero lo único que falta es el gol, nomás que eso va a venir y cuando venga vamos a festejar todo. Maxi, ya pasó contra el Eugenio, pero aquella caída que tuviste, que fue mala fortuna, ¿cómo te repercutió dentro tuyo? Y si, bueno, ¿cómo hiciste también para levantarte? Porque en el partido siguiente se te vio muy bien. La verdad que el ánimo me lo levantaron, Tomo, ¿no? Siempre tuvo ese mensaje de apoyo, porque la verdad después del partido contra el Eugenio yo estaba destrozado y... Y bueno, siempre los mensajes de apoyo y todo eso me levantó el ánimo y... Y bueno, después del partido contra el Eugenio yo ya fui otra cosa. Dentro de esos mensajes de apoyo obviamente tuve el cuerpo técnico del plantel, pero uno de los que manifestó públicamente que te había llamado fue el propio presidente, Damián. ¿Y qué te manifestó un poco también, Damián? No, también, ¿no? Él me llamó, me transmitió mucha tranquilidad, mucha confianza y por eso uno levantó el ánimo, por así decirlo y bueno. De ahí lo demostré en el partido contra el Eugenio. Que el eterno rival también haya perdido puntos y en este caso haya perdido el encuentro, ¿les da tranquilidad a ustedes? Da un poco también de respaldo al haber matado en el primer partido. O sea, nosotros tenemos que empezar en nosotros, porque lo otro ya, por lo menos a mí no, lo cual no me interesa mucho, ¿no? No sé, yo siempre pienso en Peñarol y no digo que quieras que me llevo ya acá. De uno de los compañeros que tenía que hacer Félix, que no va a estar, es Waterman, se fue, charlaste con él y es un alivio en cuanto a la velocidad, porque no me sale Félix. La verdad, que Usain Bolt, me alegro mucho por él, ¿no? Porque es un hermano que siempre la tuvo luchando, ¿no? Y me alegro por él de que le hayan salido estas cosas de México, ¿no? México, creo que. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!